Término, o sea, vamos a hacer dos secciones en cuatro minutos, porque una sección sale un día, otra sección sale otro día. Entonces vamos a hablar en primer término, que es mercadeo deportivo. Y en otro segmento vamos a hablar de cómo se puede aplicar el deporte en la gerencia. Con ejemplos que tú puedas dar del béisbol, del báquet, del fútbol.